¡Suscríbete! 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 ¿Qué me va a hacer? Te lo pido a Martí o Control. Hablé con Mario. Yo lo marqué como tres veces en la mañana. Leí bien en este tema, me marcó el como la ruta. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿No estuvo bien enfocado? ¿No está? ¿No está? Sí. Muchito, y lo que está valorizando Eso es el ver que nada es bueno Muy bonito todo